UNDERGROUND Wow, como te la guía, eh Tú te menejas de una manera demasiado muy violenta Cabella que ardienta, pareces de hule Eres como elástica, te voy a dar un 10 en las estadísticas Sexo maniaca, como lo machaca, sintiendo el sacacaca Me gusta que te perreen, fácilmente se te note la mirada Que andas descarriada, después que esté en la disco no hay quien la haga que salga Se le ve el sudor por el escote de la espalda Le gusta sentir el roce en la espalda de salga con bicho, bicho con nada Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a seguir Bellagueando así violentamente, tú y yo jodiéndonos la mente Va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a seguir Empezar en hacer uno el día Guare montón, claje tonto, que me da tonto y me deja tonto Si sientes que se me para de pronto, no te asustes si encima te me monto Guare montón, claje tonto, que me da tonto y me deja tonto Si sientes que se me para de pronto, no te asustes si encima te me monto Ey dagadita suéltate, no lo pienso y conmigo préstate Cuéntate en mi nave y transportate Si eres bellaga, mal compórtate Ey dagadita suéltate, no lo pienso y conmigo préstate Cuéntate en mi nave y transportate Si eres bellaga, mal compórtate Reguando bruto, hazlo cabal Nicolás Dándote hasta joderte la vesícula Tricula abierta, 24-7 Viola la ley pa' ponerte el grillete Voy a hacerte una llave con un perreje si Voy a hacerte una donilona pa' después meterte el chino Tal como Areciba o León como Churumba Que me gusten así como tú, adicta a la rumba Consúmbate, que estamos haciendo la funda Nosotros somos lo que somos baby, no te confundas No puedo ver la maquinaria, diciéndolo guasi Y la nana moviendo ese culo, no está fácil Me piró el tragao, pero yo sigao Soy un bellagao, mami que te diga Así que deja tu película que yo soy el estreno 21 plus, voy a brincar los cenas Ay, mamá, dale mami, ay, dale, dale, dale No me bebes, tú eres loca, no me bebes Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a seguir Me bellaqueando así violentamente, tú y yo juguéndonos la mente Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a seguir Rociendo chocha con bicho, bicho con nalga Esto es la fuego y hasta que el sol salga Ey, dagadita, suéltate No lo pienso y conmigo préstate Juntate en mi navi, transportate Eres bellaca, mal compórtate Ey, dagadita, suéltate No lo pienso y conmigo préstate Juntate en mi navi, transportate Eres bellaca, mal compórtate Yo, J. Alvarez el dueño del sistema Otro nivel de música On top of the world Luigi, Luigi 21 plus Rassi, la maquinaria Perreque, no flow Flow is dead ¿Me entiendes?